Pues vamos a hablar del aceite de cúrcuma hoy. Como les comenté, el aceite de cúrcuma es de mis favoritos. Ciertamente todavía no lo venden en México. Está a la venta únicamente en Estados Unidos, Canadá, Global Access. Pero yo lo conseguí, aquí lo tengo. Es un aceite muy fuerte, me encanta su aroma. No es tan agradable como otros aceites el aroma, pero es un aroma fuerte. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la cúrcuma en general. La cúrcuma es originaria de India. Bueno, algunos historiadores dicen que también pudo haber surgido en China. Pero, en general, de acuerdo a los escritos ayurvédicos que se conocen, bueno, en India es cuando, es donde encontramos los primeros usos. La palabra cúrcuma significa, bueno, viene del árabe curcum y significa azafrán. Entonces, porque originalmente en Occidente se pensó que la cúrcuma era una variedad de azafrán. En India, la cúrcuma está presente en todas las manifestaciones de su cosmovisión. Está presente en la vida diaria. Ejemplo, aquí tenemos una pareja de novios. Hay una tradición de que se pintan los novios antes del día de la boda. También cuando una persona nace, desde que una persona nace, utilizan la cúrcuma para ponerle una señal en su frente. Es como una señal de buena suerte. Es una tradición, ¿verdad? Es un culto que usan para adorar al dios sol. Y es parte del proceso de purificación de algunas de sus religiones. Bueno, ahora, la otra manifestación en India de la cúrcuma es la medicina tradicional ayurvédica. Hace unos meses estuvimos hablando también de lo que significa el ayurveda. Es, significa en sánscrito ayur, que significa vida. Y veda conocimiento. Y es para ellos la ciencia de la vida. Aquí, bueno, y es una aproximación holística a cómo cuidar tu salud. Y aquí puse una flechita. Y quiero hacer un paréntesis porque nosotros, al usar aceites esenciales, porque doTERRA no nada más es usar aceites. Es todo un estilo de vida saludable, de respeto a la naturaleza. Nosotros, pues, sin quererlo, estamos retomando esta tradición milenaria. Porque en septiembre del año pasado, en la convención de doTERRA, se anunció que doTERRA está comenzando con unas clínicas de salud que se llaman Prime Meridian. Estos círculos significan que es la medicina tradicional, alópata, digamos, con la medicina holística y los aceites en medio. Entonces, es como una forma de unir ambas ramas del conocimiento y es retomar un poco nuestras tradiciones milenarias. Entonces, la cúrcuma, volviendo al tema de hoy, es parte de esta tradición milenaria. Bueno, ahora, otra forma también que en India se usa mucho la cúrcuma es en la gastronomía. De hecho, aquí es donde empieza el interés de Occidente por esta especie. Porque en India, muchos de sus platillos tradicionales están hechos en base a curry. Y el curry, uno de los ingredientes del curry, es precisamente la cúrcuma. Entonces, Occidente se da cuenta que hay ciertas enfermedades que en India tienen un índice muy bajo, que se presentan muy poco, que es el cáncer de colon. Bueno, el cáncer en general, pero sobre todo el cáncer de colon, de próstata, de mama y de pulmón, son los índices más bajos que hay en el mundo, tampoco el Alzheimer es una enfermedad común como en Occidente. Y empezaron a preguntarse cuál es el motivo. Y el motivo es que los estudiosos, los científicos descubrieron que hay una relación muy grande entre el consumo de cúrcuma de la dieta de la gente en India, de su dieta habitual, con este bajo índice de estas enfermedades. Para darles una idea, una persona, una persona promedio en India, consume alrededor de dos gramos o dos gramos y medio de cúrcuma diarios. Entonces, pues bueno, esto es bastante, es una cantidad bastante considerable. Bueno, muy bien. Entonces, la cúrcuma en la medicina tradicional ayurvédica se utiliza para muchos aspectos, pero sobre todo toman en cuenta la salud intestinal y del hígado, el control del dolor, el metabolismo de las grasas, también lo usan para una piel sana y para claridad mental. De hecho, como comenté hace un momento, el Alzheimer es una de las enfermedades que es menos frecuente en India que en otros países. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que la cúrcuma llega a Occidente? Bueno, pues, según algunos historiadores, Marco Polo fue quien la trajo a Occidente. En 1280, él dijo haber encontrado una planta que tenía todas las cualidades del azafrán, pero que era una raíz. Entonces, como mencioné hace un momento, la palabra en español, cúrcuma, se deriva del árabe curcum, que después en España se derivó a cúrcuma. Y de hecho, bueno, de hecho fueron los españoles los que se sintieron más atraídos por esta especie, fueron los que enseguida la adoptaron. Inclusive en España todavía se conoce la cúrcuma como el azafrán, el azafrán de las Indias. Y el nombre en inglés de cúrcuma es turmeric. El nombre en inglés es turmeric. Y ahí el origen es, posiblemente es derivado del francés, que es termerite, mérito de la tierra. Entonces, pues sí, son diferentes raíces en su boca. Bueno, pero durante siglos, durante siglos, la cúrcuma fue, pues, ahora sí que nada más utilizada como una especie. Y bueno, ¿cómo es que a nuestro siglo llega la cúrcuma? A principios de los 2000, algunos nutriólogos y algunos trofólogos empezaron a utilizar la cúrcuma para sus recomendaciones para sus pacientes. Y la mayoría de estas personas la han utilizado como la famosa leche dorada, que es la golden milk. Bueno, la leche dorada, que estuvo tan de moda hace algunos años, además de la cúrcuma y de la leche, que por eso se llamaba dorada, porque el color de la cúrcuma coloreaba lo blanco de la leche, lo coloreaba en amarillo. Además, algunas recetas caseras incluía el ghee, que es la mantequilla clarificada. Y aquí, aquí normalmente te decían que lo utilizaras máximo 40 días. Ahorita vamos a ver por qué, por qué, por qué daban esa recomendación. Bueno. Entonces, aquí ya Occidente conoció las maravillas de las propiedades de la cúrcuma, que tiene un efecto antioxidante. Porque, ah, bueno, además se descubrió que tenía un alto contenido de glutatión. Y esta sustancia es protectora en los efectos dañinos de las toxinas y de los radicales libres. Y la curcumina es un poderoso antioxidante. Bueno, también tenía un efecto antiinflamatorio y energésico. Estimula el sistema nervioso. Ayuda en los desórdenes respiratorios. Ayuda en problemas digestivos, en afecciones de la piel, en la prevención de Alzheimer y desintoxica el hígado. Hasta aquí, todos estábamos muy felices con nuestra leche dorada, los que la habíamos consumido. Pero, el problema es la calidad de la cúrcuma que estuvimos consumiendo. Como saben, a veces en el mercado no son tan legales, ¿verdad? Y entonces empezaron a revolver cúrcuma con otros suplementos alimenticios. Aunque decían que era orgánica, a veces no. Y además, el problema principal es que los cúrcumoides no se pueden absorber muy rápido por el intestino. La absorción de la cúrcuma es muy difícil porque la cúrcuma tiene una molécula muy grande y los poros de los intestinos son pequeños. Por eso, cuando tú usabas la famosa leche dorada, te decían los nutriólogos que le agregaras pimienta negra, pimienta de cayena o inclusive jengibre. Y eso era para irritar un poquito el intestino a fin de que abriera el poro y pudiera penetrar la cúrcuma. Entonces, al paso de varios días, pues sí ya empezábamos a sentir pesados. Sobre todo lo comento por experiencia personal. Yo en un tiempo padecí gastritis y entonces esas especias tan irritantes, pues sí me hacían bien, pero también me hacían un poquito pesado la digestión. Bueno, entonces, en el 2018, el año pasado, en la Convención de Don Terra en Utah, en septiembre, el Dr. Hill anunció que ya lanzaban al mercado el aceite esencial de cúrcuma. Bueno, cuando yo estuve ahí, ahorita estaba tratando de buscar, pero ya no la encontré. La grabación de la convención, tuve la fortuna de estar en esa convención. Y cuando anunció cúrcuma, estaban anunciando todos los productos del año, los lanzamientos, pero cuando anunció la cúrcuma, gritaron las personas, yo creo que fácil, como un minuto. Esto aplaudieron, gritaron. Y aquí es porque este era un aceite que ya había sido, yo creo que muy solicitado por la gente a Don Terra, porque cuando el Dr. Hill empezó a platicar, él dijo que años atrás había estado en la India con su esposa y que habían pasado ya cinco años de que este había sido un sueño para ellos de hacer, de poner este aceite esencial en el mercado. Ellos ya lo habían planeado, pero pues no, no estaban aún listos hasta el año pasado. Entonces, este es de los aceites prácticamente más nuevos en Don Terra. Tiene, pues, de septiembre para acá. Y aquí el Dr. Hill hizo una acotación de lo de la planta. Mencionó que la planta tiene tres componentes. Tiene, bueno, el primer componente, que es este, principalmente tiene agua, tiene proteínas, carbohidratos, minerales, grasas y fibra. Y luego, lo que interesa, ¿verdad?, para la cuestión de la salud son los curcumoides y los tumerones. Hace ratito comenté que la mayoría de las personas que habíamos utilizado cúrcuma antes lo usábamos en polvo. Y el polvo es justamente solo los curcumoides, los que uno podría tomar. Entonces, estos dos son los componentes activos de la planta y son los que están a salvo con el aceite esencial. Ahora, el Dr. Hill también comentó que hay dos suplementos de Don Terra que contienen los curcumoides. Ahí me voy a adelantar, creo que lo puse hasta acá. Son el alfa-CRS y el Deep Blue en cápsulas. Estos dos suplementos son los que hacen que la biodisponibilidad de los curcumoides se aumente a 7%. O sea, aún más que consumiendo el polvo, por así decir. Bueno, entonces, me voy a regresar. Ahora sí. Él también comentó parte de lo que había yo dicho hace un momento, de que las moléculas del polvo son muy solubles en el agua, por eso presenta una pobre absorción, porque se metaboliza muy rápido. Entonces, ellos ya habían resuelto este problema precisamente con los dos suplementos que comenté hace un momento. Bueno, ok. Entonces, algunas otras compañías, no do Terra, empezaron a vender el CO2 de la cúrcuma. Esto significa que ellos resolvieron, digamos, a su manera, la pobre absorción de los curcumoides. Pero el doctor Gil comenta que este CO2 presenta baja temperatura y baja presión. Por lo tanto, es selectivo la química que se obtiene. En cambio, cuando se destila un aceite esencial, aquí está un reporte. Cuando se destila un aceite esencial, se obtienen todos los tumorones que en el caso de una extracción no se obtienen. Entonces, la extracción, en el caso de que esté bien hecha por una compañía, digamos, que esté muy avalada en el mercado, igualmente, solo te daría los curcumoides, que es una de las propiedades de la planta, y no te brindaría las propiedades que están disponibles con los tumorones. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del aceite esencial de cúrcuma? Bueno, como sabemos, bueno, pues nosotros no podemos así que utilizar todos los términos que cuando comenté ahorita de la medicina ayurvédica se usan, porque pues tenemos un departamento de compliance, y en México tenemos la COFEPRIS, pero siempre podemos utilizar las palabras soporta, apoya, ayuda, y entonces aquí él mostró una lámina donde dice que es una ayuda al soporte natural del tejido, es un apoyo para la salud cardiovascular, incrementa la capacidad de antioxidantes en el cuerpo y apoya la función cerebral. Y por último, en cuanto a la función celular, él presentó un estudio donde se mostró que a mayor uso del aceite esencial de cúrcuma, había mayor resiliencia en esta función celular. Entonces, bueno, pues es un aceite muy, muy bueno. Ahora, ¿cómo se puede usar el aceite esencial de cúrcuma? Pues se puede usar de las tres formas, aromático, tópico e interno. Aromático, pues sí es un aceite bastante fuerte, no es de los que yo elegiría para tener en mi casa, para, como así, como para ambientar mi casa, pero a lo mejor podemos mezclar, poner una gotita o dos de aceite de cúrcuma y aplicar algún aceite de cítrico. De hecho, en el 2018 también se presentó el Green Mandarin y él comentó, bueno, lo pueden mezclar con Green Mandarin también. Puede ser así. Y en el uso tópico, sobre todo es para problemas de la piel. Si hay problemas graves en la piel, se puede usar el aceite esencial de cúrcuma, diluido, como sabemos, con aceite fraccionado de coco, porque es un aceite fuerte. Y ahí también recomendó, también se estaba lanzando el Jarrow Pum, que es un complejo botánico, es una mezcla, ¿verdad?, de Jarrow y de Pum. Entonces, se pueden utilizar los dos para problemas de la piel. Y en la forma interna, en la forma interna, él recomienda, bueno, él recomendó, que si no nos gusta el sabor del aceite de cúrcuma, lo podemos tomar igualmente mezclado con algún aceite cítrico o, pues, en cápsulas, que es lo que nosotros hacemos cuando los aceites esenciales son muy fuertes. Entonces, esas son las tres formas de uso del aceite esencial. Bueno, y bueno, ya terminé. Me fui muy rápido. Ese día, que el Dr. Gil dio los nuevos, anunció los nuevos aceites esenciales a la venta a partir de septiembre, él terminó su ponencia con una frase que me gustó mucho y dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es cierto, nosotros, con la información que ya tenemos de todos los beneficios que hay de los aceites esenciales, no podemos quedarnos con la información. Tenemos que compartirla. Es nuestra responsabilidad compartirla ya si los demás no toman tu idea o no toman el camino que tú estás llevando, no te preocupes, ¿verdad? Tu misión es compartir. Y ya cada quien tendrá su nivel de conciencia o su camino por resolver en algún momento. Pero, retomando también las palabras que dijo Alice Edithi en alguna ocasión que nos dio una entrevista, dijo que nosotros estamos impactando a más de la generación nuestra, o sea, a más de la gente con la que tú compartes hoy. Estamos impactando a generaciones futuras porque al empezar a utilizar los aceites esenciales y el ser una persona saludable, eso, tus células, van a ser, ahora sí que heredadas a tu linaje y la forma del estilo de vida, la forma de hacer ejercicio, de comer bien, de usar los aceites, es una forma que también se va a ir heredando como familias. Entonces, esa es nuestra responsabilidad el día de hoy y con esa reflexión los quisiera dejar. Bueno, pues, no sé cómo ahora regresar. ¿A quién les doy la pantalla o qué hago? Sonia, te quería decir que está súper, súper tu información y no sé si quisieras, encontré la infografía de Doterra, está en inglés, tú eres experta en inglés, entonces, no sé si quieras que yo la publique porque sé cuánto se necesita para hacer una botella de cúrcuma, de dónde se extrañita. Está bien. Vale. La quise buscar, fíjate, no la encontré, de hecho, quería que oyeran cómo la gente aplaudió, porque hay una grabación, es que está impresionante, él empezó a hablar y todavía seguían aplaudiendo, yo creo que desde que en el 2017 presentaron la Copa IVA, yo no había escuchado así tantos gritos como ahora con la cúrcuma. En la Copa IVA lo vi aquí en mi computadora, no tuve la oportunidad de ir. Sí. Y sí, escuché, estuve viendo por la computadora y sí, en el Copa IVA vi que también hicieron bastante ruido. Bueno, sí es, una parte del aceite, bueno, las plantaciones se dan en India, pero también en alguna parte de Nepal. Como saben, bueno, como saben, doTERRA va a los lugares donde las plantas crecen de la mejor forma para hacer el convenio con los agricultores. Esta es una forma de una forma de negocio que se llama co-impacto, que es que no hay intermediarios y a los agricultores y a los destiladores se les paga un precio justo por sus productos. Entonces, en el caso del aceite de cúrcuma, se cultiva y se destila en India, principalmente. se toma 550 gramos de la raíz de cúrcuma para hacer una botella de 15 mililitros. ¡Ay, qué bonito! Sí, esas infografías son súper... 119 estudios publicados de los beneficios de la cúrcuma. Ok, de dato curioso, el... ¡Ay, ay, ay! Ya estoy viendo dato curioso. Eh, la cúrcuma es una especia dorada que le da al curry su color y sus beneficios en salud. Ah, bueno, aquí es donde viene la parte de la química, de la química asociada a los beneficios de la cúrcuma. Eh, ahí él ya lo comentó que es el soporte para la cuestión antioxidantes, el soporte inmunológico, y el emocional. Entonces, sí son los, los, este, los componentes. Lo comentó cuando dijo que, que esa era la diferencia de un aceite esencial a un componente como polvo o como CO2 que tiene todas las, toda la, la química aromática completa. Ah, ok. Este, otros productos recomendados para, para ser usados al mismo tiempo que la cúrcuma, son la, el, el, el DDR Prime, que es un, es un, complejo celular. En México tenemos el DDR Prime en, en cápsulas, pero, en Global Access o en Estados Unidos o Canadá lo tienen también en aceite y en, en cápsulas también. El, el jengibre, la, la naranja, la toronja, el ylang-ylang, el cardamomo y no alcanzo a ver cuál es el otro. Está pequeñito, no sé cuál es. Yo creo que es la, canela. Ah. Sí, porque yo tampoco lo he pensado. Ah, sí, sí, sí está bien, canela. Ajá. Él sí hizo mucho hincapié en que lo podíamos mezclar con Yarrow Pum, o sea, tomar una gota o dos de Yarrow Pum y una de, y una de, de púrcuma. Eh, y, y que también con, con aceites cítricos. Hay varias preguntas en el chat, bueno, como dos preguntas. Yo lo puedo abrir el chat. Si quieres te digo. Aunque pues no sé, bueno. Dice, dos gramos diarios equivale a cuántas gotas diarias para que nosotros podamos consumir. Yo creo que pueden consumir una o dos gotas diarias. Aquí lo importante con los aceites esenciales es, es mejor menos aceite, pero más, o sea, no, no dejarlo de hacer. Porque no vale la pena tomarse tres o cuatro y al día siguiente nada. No sé si me estoy explicando. Sí, es mejor seguido. Yo, por ejemplo, bueno, ya es otra cuestión. En la, en la, en la cosmovisión de la Ayurveda, yo soy pita y bata. Entonces, la gente pita, que es una característica, no podemos comer tantas especias irritantes o calientes, por así decir. Entonces, por ejemplo, el jengibre, la canela, el, yo el smart and sassy, por ejemplo, para mí no lo, no lo tomo, nada más me lo pongo y también le tengo respeto a la cúrcuma. Pero, bueno, es que ya es una, ya son ideas de cada, de cada persona. Dice mi marido que está en mi mente. Que como ya sé que soy pita y bata ya. No, prefiero algo más frío, ¿no? Algo que me enfríe. No sé. Hay otra pregunta que dice aquí, Fat, no sé, Fat, dice, me han, me habían dicho que la turmeric era buena para la diabetes. ¿Tenemos alguna receta de cómo se usa? No, solamente así dos gotas diarias y sí, bueno, el doctor Gil no especificó así diabetes, pero cuando yo, yo hice un video para mi canal de YouTube y estuve investigando y hay muchos respaldos médicos que dicen que es buena para la diabetes y ahí dan el porqué. O sea, hacen todo el, todo el, la química del cuerpo. Yo tengo ese estudio, no sé, por ahí, estoy ahí en el team vida esencial como Sonia Peinado, por ahí si quieres yo te lo paso. Y preguntan que si para los problemas de artritis y dolores articulares es buena. De hecho, es para eso también. Es una de las, es uno de los beneficios principales. Hasta la osteoartritis según estudios ayudan para eso. Excelente. A ver, aquí viene cómo se usa de manera interna. Dice, tomar una o dos gotas diariamente en cápsulas vegetales para ayudar a la, a la, a las enzimas antioxidantes para el soporte de la salud del sistema nervioso y de la función celular. Ah, sí, también se me olvidó decir eso, de la, de la mascarilla en cara. Yo normalmente uso la, la mascarilla de doTERRA que está buenísima, la, la negra, la que viene así como en, en un estuche café. Está buenísima, me controla mucho porque soy de, de cutis así, brazo, pero sí, cuando hice el video de, de, de cúrcuma, como vi en el internet que se, que se hacían una mascarilla con, con miel y con yogur y le agregué una gota de, de aceite de cúrcuma y sí, está muy buena. O sea, yo pues prefiero por rápido la de doTERRA, pero cuando se me termina, pues ya digo, bueno, pues de eso a nada y sí, está muy, muy, muy bien. Y aquí lo veo que lo, que lo, que lo recomiendan. Dice, use, hace, púrcuma en la piel para, una mascarilla para ayudar a reducir las manchas y el, la grasa, ¿no? Sí, qué padre. también aquí dice que para promover el buen humor y una actitud positiva en el difusor y, o poner una gota en tus manos e inhalar. Hola, saludos. Hola. Por aquí Fernando Camarero de República Dominicana. Lo reconozco, su voz. Quería comentarles que hace unas semanas atrás comencé a usar la cúrcuma inventando, ¿verdad? en el paladar y la estamos echando en el café en la mañana y aparte que le da un sabor muy gourmet, hace unos meses atrás sacando la caja de los aceites con el brazo desde el asiento del conductor hacia atrás tiré la mano y cuando jalé sentí que se me desgarró el hombro y llevaba unos cuantos meses con dolor en el hombro lo único que me aliviaba el dolor era el Deep Blue pero desde que empecé a probar el bueno, antes tomaban el café le echaba cardamomo y muy bueno, muy rico pero dije, déjame probar la cúrcuma y empecé a probar la cúrcuma y como a las tres semanas le digo a María oye, ya no me duele el hombro o sea, el dolor se me ha ido y este María hacía tiempo no podía tronar los dedos por alguna razón por dolor o por la edad no sé pero este también de momento jugando con el nieto se dio cuenta de que estaba tronando los dedos y no le dolía o sea, realmente tenemos ese testimonio al menos en el aspecto de la inflamación y el dolor que tenía a nivel de mi hombro aparte de que se los recomiendo para los que tomen café este el el una gota en café de verdad que sale muy rico así que saludos y felicidades gracias 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 por compartir la experiencia no tomo café pero si suena bien referente dice María Ligia dice que bien este aceite en nuestro país se está cultivando muchas veces lo uso directo de esta raíz rayada en los dientes para inflamaciones de los dientes o encías lo uso con la pasta dental on guard estuve en la India hace unos años y lo usamos con coco para la piel y quemaduras mascarillas de cúrcuma son maravillosos para la piel con miel coco y yogur y ahora con este aceite será maravilloso ay muchas gracias ay que bonito gracias si pero solo pongan una gota en la en la mascarilla porque si es fuerte si es si es muy concentrado y también y también les recomiendo que chequen la calidad de la miel aquí una de mis de mis de mis socias la doctora Marta Díaz es experta en eso y hemos encontrado cada miel que dice que es pura y no lo es entonces si hay que checar la calidad hay varias pruebas que se pueden hacer pero pueden ver en los canales en youtube hay muchas pruebas se puede calentar con yodo hasta con agua se le dibujan panelitos hay varias pruebas porque realmente hay que usar buena calidad de miel buenas noches hola le hablo la señora rosa ¿me escuchan? claro si adelante gracias si muy interesante la información que dio en cuanto cuando la consumimos en polvo yo hace tiempo la consumo en polvo a veces la consigo en raíz como bien en su estado natural y si es bien recomendada para los problemas de artritis para la vista y para depurar el hígado para limpiar el hígado para esos fines la conocía así que la información de en polvo pues allá voy a empezar a usar aceite bueno muchas gracias sí claro que sí y así ya tenemos el aceite esencial y sabemos que es totalmente puro y la calidad desde que se cultiva la planta hasta que se destila y luego ya se envasa en yuta pues y más absorbible claro amén gracias gracias aquí está la ficha técnica en español ah bueno muy bien sí es este es lo que habíamos comentado es la respuesta inmunitaria el apoyo al metabolismo y bueno y aquí otra vez volvieron a decir de la mascarilla para para control del brillo y para las pequeñas manchitas que pudieras tener para promover sentimientos de positivismo y y lo que comentaba por allá en República Dominicana el 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 coach camareno que yo lo sigo también a usted este que que para las actividades cuando hace actividades extenuantes mira que en el punto número uno habla del tema de la glucosa y el metabolismo de los lípidos y aquí siempre recomiendan una gota en cuatro osas de líquido entonces sí sería como interesante que la gente que tiene diabetes tenga mucho cuidado de no tomar ningún aceite esencial combinado con su medicamento o esperar mínimo dos dos horas después de su del consumo del medicamento para que no vayan a tener de pronto alguna reacción verdad así como lo que sucede con el clavo sí es correcto y de hecho cuando ya ya hay cuando ya hay enfermedades crónico degenerativas por tiempo siempre se 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 acostumbra a ir de menos a más en todo porque inclusive puede haber crisis curativa y luego las personas que no están tan familiarizadas se pueden pues asustar pero es mejor poquito poquita dosis por así decir muy bien hola buenas noches buenas noches bueno habla Lady de Cali Colombia ¿me escuchan? ¿cómo estás Lady? claro buenas noches hola buenas noches bueno muchas gracias por la información excelente yo sí quisiera dar un un testimonio sobre este aceite maravilloso y es que la semana pasada ya estaba en la cama ya teníamos las luces totalmente apagadas y de las luces que como que ay se me olvidó algo y me levanté no encendí la luz pero en el momento de regresar a la habitación me choqué me choqué con la cama en la parte de la justo en la rodilla el golpe fue tan penaz tan duro que fue tan fuerte que mi esposo se despertó y encendimos la luz y ya tenía en la rodilla ya se me había formado el morado el dolor fue impresionante entonces a la mano no tenía pues yo iba a recorrer al Deep Blue en aceite o la crema pues porque siempre como que lo mantengo ahí a la mano y no lo tenía y tenía ahí el aceite de coco con 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 la cúrcuma entonces yo me lo voy a aplicar porque de aquí a aquí vas a buscar el Deep Blue pues no me moro más me lo apliqué junto con el aceite de coco en la rodilla y yo dije bueno el dolor se me va a pasar pero yo me imagino que mañana voy a amanecer con el morado y y no fue así o sea al otro día me levanté y no tenía morado por ningún lado ni siquiera en la inflamación y el dolor se me pasó yo creo que o sea el dolor fue en el instante en que me volqué y ya no más yo me tocaba y decía no me duele no está inflamado ni tampoco tenían morada entonces yo dije no guau o sea como dice es antiinflamatorio si hay inflamación pues te desaparece y el dolor porque cuando hay dolor es porque hay inflamación y bueno ese fue yo dije no maravilloso porque porque el golpe fue impresionante o sea ustedes pueden decir ay ya ya como se dice acá en Colombia pero fue impresionante o sea yo por poquito lloro del dolor del golpe tan fuerte que me di en la rodilla entonces fue de inmediato el alivio que sentí y el y el morado pues no nunca apareció muy bien pues muchas gracias por compartir de hecho en realidad si si recuerdan comentamos que las cápsulas de Deep Blue contienen curcumoides entonces pues es parte del proceso de desinflamación y todo muchas gracias hola buenas noches le habla Gladys desde República Dominicana también buenas noches me quiero contar un testimonio también para así como el máster Fernando Camarén yo empecé con unos dolores en los hombros yo tengo inflamación en los tendones y el Deep Blue me me lo quita pero empecé a tomar dos gotas de cúrcuma yo la mezclo con incienso muchas veces y limón a veces la mezclo solamente con hongar y con limón me gusta echarle limón porque el sabor de la cúrcuma es muy fuerte y uno como como eructando la cúrcuma por un tiempo sin embargo me sorprende que el limón es tan fuerte que pasa desapercibido el sabor de la cúrcuma cuando uno le agrega limón en las cápsulas vegetales y yo la utilizo en la mañana y en la noche y eso me alivia el dolor de una manera sorprendente aparte de que yo sé que me está trabajando por dentro que no solo el Deep Blue me quita la inflamación sino que yo me estoy nutriendo por dentro y no solo me ayuda esa área la cúrcuma es maravillosa pues mi mamá sufre de artrosis que es el desgaste del cartílago o de los cartílagos y ella con la cúrcuma también se alivia muchísimo es increíble me fascina la cúrcuma sí es este es espectacular ¿verdad? y sí coincido con ustedes está muy fuerte el sabor sí muchas gracias no sé si hay otra otra persona por ahí ahí acabo de ver que alguien preguntó si está a la venta en México o no la cúrcuma no está a la venta en México solamente en Estados Unidos y en Canadá y Global Access pero sí hemos hemos hecho la hemos buscado la forma de conseguirla yo vivo aquí cerca de la frontera y es como hemos mandado allá cerca de la frontera pero del lado americano y ya después nos lo traemos en camión y lo que lo que comentó no recuerdo la última persona de República Dominicana es correcto cuando tienes procesos muy de mucha inflamación o mucho dolor es muy importante que 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 ayudes con las dos formas o sea todo mundo somos admiradores del del Deep Blue del Deep Blue Rock sobre todo a mí me gusta mucho pero es verdad que también hay que desinflamar por dentro o sea hay que utilizar a mí me gusta mucho el incienso también me gusta la copaiva y el y el en cuanto a sabor no me encanta tanto la cúrcuma pero sí es un hecho que también ayuda a desinflamar entonces cualquiera de esos de esos tres aceites es un es un buen apoyo además por dentro ahí vi que alguien preguntó sobre fibromialgia la fibromialgia nos en mi en mi experiencia personal hemos hemos tenido algunas personas que que tienen y ellos con incienso se toman dos gotas de incienso diarias y con y con el deep blue o sea igual por dentro el incienso y por fuera el deep blue y también se recomienda mucho dar al menos una vez por semana la técnica aromatoge cuando tengan la oportunidad de tomar la técnica de aprender a hacerlo es realmente es espectacular también para cuestión de controlar el dolor sabes Sonia para es Gladys de nuevo de República Dominicana para hacer un aporte a esa parte ahí tengo una persona aquí que sufre de fibromialgia y así mismo como yo hago la cúrcuma y el incienso ayuda bastante y ella me dice que con la cúrcuma ella la utilizaba en polvo y le hacía mucho bien pero ahora en esencia mucho mejor ah ok perfecto entonces se toma dos de incienso y dos de de cúrcuma o dos y una yo me tomo dos y dos me tomo dos en la mañana de cada uno y dos y dos en la noche muy bien ay muchas gracias un placer a a ti por tan excelente conferencia gracias gracias no y se enriquece mucho con la idea la idea es yo siempre comento bueno a mi organización porque a veces somos muy aficionados a compartir lo que hay en el internet pero a veces en el internet no sabemos quién lo publicó y en todos estos testimonios cuando ya alguien le está le funciona cuando alguien me habla y me dice oye provea si no me funcionó mucho provea si me funcionó mejor todo eso enriquece la verdad que sí por eso me encantan estas videoconferencias porque después ya hay con la lluvia de testimonios ya uno se va con otra idea de cómo usar los aceites con casos reales con otros que se va la 1000